El proceso empieza siempre desde un curso, se buscan alumnos acordes a ese perfil. En este caso era el demontador de energías alternativas. Se fue desarrollando durante la primera parte del curso toda la parte teórica y técnica de cuánto era el consumo, qué era lo que íbamos a necesitar, de dónde íbamos a sacar los materiales. Una vez que se llega a ese estadio, se empieza la construcción del proyecto. La última etapa, la semana anterior, era la semana de prueba. Estuvimos la primera semana a tope y hoy fue la inauguración. Realmente estamos bastante contentos de poder tener un aula que sea de esta magnitud. Es grande, funcionan dos turnos y que sea 100% autosustentable. La verdad que estamos súper contentos. Bueno, en este momento hay sol. En este momento... Hay sol, hay sol. Entonces se está sustentando de esa manera natural, digamos. Pero hay baterías para reposición. Las baterías, a ver, el sistema, ahora cuando pasemos, se los mostramos bien. El sistema capta la energía del sol, la acumula en unas baterías y a través de un inversor la devuelve a la red nuestra en 220, que es lo que estamos consumiendo. En este momento usamos dos baterías, ¿sí? Cada voltaje de esa batería es de 12 volts y de 100 ampere y alcanza cada una de las baterías para 3 horas de cada uno de los turnos. Entendamos que tenemos como 6 computadoras prendidas, un tele, o sea, es... Todo. Un aula normal. Es un aula normal con el normal funcionamiento de una escuela. ¿En algún momento dicen, bueno, vamos a tener que controlarnos con esto, con aquello? Siempre estamos pensando en que si podemos agregar un poco más, porque, bueno, el taller siempre va a ir creciendo, así que ya tenemos un equipo para instalar, así que el próximo grupo que venga a dar esta capacitación seguramente va a ser la ampliación de este taller a que tenga un poco más de potencia. Bueno, todo esto que ustedes nos están contando nos demuestra que se puede. Siempre se puede. Es increíble. Si funciona un taller de estas características, un domicilio normal, una oficina... Una oficina, otra escuela, escuela donde no tengan el acceso a este tipo de energías o a este tipo de... Pero sí, sí se puede, no es algo que es de otro planeta, de hecho lo estamos mostrando para que vean de que sí se puede, es eficiente y además es económico.